hola qué tal bienvenidos a mi canal soy gringo bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy estamos jugando el juego los lands dark overlord edición coleccionista este es el los lands 1 vamos a poder jugar en el vídeo de hoy vamos a jugar el juego principal vamos a comenzar de nuevo para empezar desde el principio y bien vemos que hay un auto con las luces prendidas una señora hablando por teléfono lo entiendo pero no puedo venir mañana y vemos que hay un árbol que tiene unas luces medio tenebrosas y el nene va por el bosque hacia el árbol sí me el árbol como que lo llama con una voz tenebrosa acércate más cerca con una voz súper tétrica vemos que se abre el árbol y aparece una luz brillante hay como una como un viento que lo atrae salen las ramas que lo agarran al nene de la pierna y lo llevan hacia dentro del auto mamá mamá ayúdame la madre recién ahora se da cuenta que algo pasaba y bueno la madre perdió al chico tienes utilizar el tutorial no vamos a empezar directamente nueva tarea si me se han llevado a mi hijo simi y tengo que encontrar bien bueno vamos a ver acá conseguimos una paleta una pala a ver qué más acá vemos que hay una puerta que está cerrada dice que nudo tan fuerte no puedo desatarlo a mano acá arriba de la mesa encontramos un cuchillo con el cual vamos a poder desatar ese nudo o cortarlo más bien cortamos las sogas y acá adentro encontramos una caña de pescar perfecto la caña de pescar la ponemos acá y vamos a traer del agua este paquete que tiene un disco de madera muy bien vamos a hacer lo de estado del árbol que se llevó a jimmy vemos que abrimos acá y dice parece que faltan algunos discos tenemos como este disco que encontrar más acá vemos que hay otro y acá vemos que hay tierra como removida vamos a acabar con la paleta bien y vamos a ver qué sacamos bueno ahí está tenemos otro disco de madera bien ahora vamos a resolver este minijuego que es muy fácil vamos a poner los discos bien nosotros vemos que hay como unas siluetas de animales y hay que poner los discos de manera que coincidan el primero va a ser este vemos que brisa y ya no podemos tocar más este viene acá lo vamos a girar ahí quedó acá va a ir el búho con la lechuza ahí está acá va este lo tenemos que girar un poco así así ahí está acaba la cabeza del ciervo no la cabeza del ciervo va acá ya que hay que girar y acaba el cuerpo este como del bambi bien lo hicimos vemos una cinemática un vídeo se enciende como una luz en el árbol lo mismo que había pasado antes y salen las mismas ramas y hacen entrar a la señora adentro del árbol a la madre le tiene que buscar a la madre del otro lado del lado de adentro del árbol como en una especie de mundo mágico donde estoy qué es este lugar una sombra como un espectro que tiene a jimmy no hay tiempo para pensar ese humo se llevó a jimmy tengo que seguirme bien vamos ahí y conseguimos una herramienta así vamos a la nueva tarea puente un terrible humo negro se llevó a mi hijo al otro lado tengo que reparar el puente para poder seguirnos queremos que nos muestran una especie bien nos volvemos de acá acá hay una puerta dice parece que esa puerta tuvo una lava en algún momento vamos a encontrar la lava acá vemos que hay una lechuza rodeada de cuervos tengo que ayudar al búho pero los cuervos no seguirán con tanta facilidad los vamos a espantar con la ramita seca ahí está y ahora tenemos al búho en nuestro inventario lo tenemos de aliado vamos a ver qué dice acá bienvenido viajero al bosque luciérnaga sea lo que sea que te ha traído aquí ten cuidado nuestro mundo el mundo de las tierras perdidas está bajo amenaza un horrible mal se ha despertado en este lugar y lo devora todo nos hemos visto obligados a dejar nuestras islas el mal está muy cerca bien a ver qué hay acá acá conseguimos una daga y acá nos dice esa cosa parece una linterna y una jaula al mismo tiempo bien venimos acá vemos que esto es como una especie de lámpara dice tal vez si puedo reemplazar todos los cristales el dispositivo funcione vemos que acá hay unos cristales y acá faltan dos si tomamos la palanca vemos que se mueve pero no hace nada acá encontramos un peso hay algo debajo de la roca pero es demasiado pesada para mover la mano tendremos que encontrar algo para mover la roca y acá arriba dice hay algo que cuelga de la rama pero no lo alcanza con el búho lo vamos a traer lo vamos a pedir al búho que nos lo traiga y tenemos la aldaba lo que faltaba acá dice creo que debería haber una segunda cabeza igual que la primera aquí y acá vemos que no vemos nada ahí está dice creo que este cierre debería tener 12 piezas multicolores bien vamos a volver porque acá vamos a poder poner la aldaba golpeamos y se nos abre la puerta bien vemos que hay un duende vamos a tocar a ver que nos dice saludos me llamo Uri hace mucho tiempo que no veo a nadie dices que alguien se llevó a tu hijo por el puente entonces tienes que darte pista el bosque es grande y si no empiezas a buscar ahora mismo podría perderlo para siempre les ayudaré intenta arreglarle el puente por ahora mientras tanto yo voy a subir al árbol quizás pueda ver algo desde arriba y toma este mapa te ayudará a orientarte en la espesura y nos entrega un mapa que recibimos y acá tenemos el mapa bien conocí a un enano llamado Uri prometió ayudarme a encontrar a mi hijo y me dio un mapa antiguo ahora sé a dónde voy pero antes tengo que reparar el puente el camino comienza allí bien vamos a cerrar esto y esto y vamos a ver que tenemos acá acá vemos que hay una receta el espíritu del lago es muy iquimisquis y rara vez se le manifiesta a nadie pero hay una manera de invocarlo el espíritu reacciona a un aroma en particular que consiste en una mezcla de varios aromas y tenemos que conseguir nenúfar contaminado bueno conseguimos un peso estábamos leyendo esto nenúfar contaminado hongo de árbol una ramita seca una raíz apestosa varias gotas de sangre de árbol y un lirio de lago limpio el lirio debe colocarse sobre el agua entonces se manifestará pero no lo molestes sin una buena razón bien acá conseguimos lo que queríamos el peso que estaba acá vamos a ver que más tenemos acá viene acá dice que conseguimos un disco rojo y después nos dice que falta la pieza central del mosaico así que ya lo veremos después vamos a ver que hay acá bueno acá lo que tenemos que hacer es encontrar estas cosas que nos marca acá lo primero que vemos son los fósforos o cerillas la lámpara bueno acá dice parece un mosaico circular tengo que encontrar las piezas restantes así que bueno vamos a tener que encontrar las piezas restantes vamos a poner la lámpara acá y la vamos a encender con la cerilla a ver que más podemos encontrar en esta canasta vemos que hay unas telas que las vamos corriendo y aparece una manivela un pombo de puerta que va ahí abrimos acá encontramos un tornillo y acá dice una buena maqueta de barcos o le falta un timón vamos a tener que encontrar un timón vamos a correr esto acá acá conseguimos un tirachinas o una onda ahí dice el techo no está muy alto pero no puedo alcanzarlo con que lo derribo vamos a agarrar el tirachinas y le vamos a disparar y con eso se ve que teníamos buena puntería y lo conseguimos tenemos un disco acá vemos que hay una tijera desarmada tengo que arreglar estas tijeras tocamos esto lo ponemos ahí y ponemos el tornillo para que quede reparada y ahí tenemos unas tijeras funcionales vamos a abrir este saco con las tijeras a ver que hay dentro vemos que hay grano y conseguimos el timón venimos acá ponemos el timón acá gira el timón y tenemos un disco más grande ponemos acá los dos discos y lo que tenemos que hacer ahora es muy sencillo tenemos que alinearlo con el borde exterior que no se mueve para formar una figura coherente lo creo que así y ahí lo hicimos bien vemos que se enciende una luz se corre ese esquema y conseguimos una cabeza como de dragón tenemos una cabeza antes de irnos de acá acá hay una lata con aceite y no sé si hay algo más bueno, acá ya estuvimos creo que no hay más nada así que salimos de acá a ver, ¿dónde vamos a ir? vamos a venir acá vamos a venir acá y acá vamos a colocar esta cabeza tenemos que girar las dos cabezas se abre la puerta y vemos que está todo oscuro dice aquí está demasiado oscuro tengo que encontrar una manera de iluminar la sala pero vemos que hay un peso ya con los tres pesos vamos a poder venir acá al puente y arreglarnos repararlo ponemos uno ponemos el segundo y el tercero y ya completamos la tarea del puente bien con el puente podemos cruzar del otro lado venimos acá y vemos que está el duende con Jimmy vemos que aparece de vuelta el humo con forma de demonio y desaparece bueno, a ver ¿qué hay acá? acá hay una piedra dice hay algo escrito en la piedra pero el musgo me impide leerlo hay algo en la jaula pero no lo alcanzo acá vemos unos hongos que los cortamos tenemos champiñones y acá vemos que gotea algo pero tenía como una un líquido duro y ahora gotea néctar en qué recojo la salvia vamos a tener que conseguir un recipiente venimos acá dice si pudiera bajar la pasarela de alguna manera podría subir al barco bien, avanzamos porque no había mucho vemos que está de vuelta el enano con Jimmy se lo lleva en una balsa jajajajaja se ríe de forma diabólica y se pierden en la bruma bien, aparece de vuelta el enano que es nuestro amigo a ver qué nos dice lo suponía el enano que se llevó a tu hijo es mi hermano él y yo somos los únicos habitantes de este lugar tenemos que encontrarlo pero hay un problema estamos en una isla rodeada por un pantano infranqueable la balsa era la única manera de llegar a la unión hay un camino antes pero el espíritu del lago lo destruyó podemos invocar el espíritu y pedirle que nos lleve al otro lado en mi casa hay una serie de ingredientes tú encárgate de eso y yo busco el otro camino buena suerte bueno nueva tarea poción vamos a tener que armar una poción dice tengo que reunir los ingredientes necesarios y preparar la poción para invocar el espíritu del lago vamos a venir acá vemos primero un lirio que lo vamos a cortar bien tenemos el lirio acá vamos a conseguir la raíz apestosa de la flor bien raíz de flor a ver que hay acá bueno acá tenemos que hacer este minijuego lo que hay que hacer acá es muy fácil nosotros vemos que en los bordes nos hace referencia a las figuras interiores y lo tenemos que ordenar lo primero acá vemos que van hongos que están acá así que los vamos a poner a este lado bien una vez que pusimos los hongos donde está el barco van las flores violetas que también están acá así que voy a girar esto voy a poner las flores violetas bien estos dos ya están acá vemos que va esta hoja que tiene esta forma así que voy a poner donde está la rata vamos a poner las hojas bien perfecto ya tenemos estos tres acá vemos esta ave pero lo que va es esta paloma así que donde está esa ave vamos a poner a esto bien todo esto ya está la del medio es esta pero eso lo vamos a hacer al final vamos a tomar como referencia el pez bien tenemos el pez donde tiene que estar entonces tenemos que acomodarlo demás el caracol va donde está el barco así que voy a presentar el barco y vamos a poner el caracol bien veníamos bien ahí está tenemos el pez y el caracol ahora donde está el ave hay que poner al ratón y donde está el ratón y el ave así que vamos a venir acá primero lo hacemos así bien bueno venimos así cambiamos esto por esto ahí ahí está ya deben estar los cuatro bien lo único que voy a hacer es girarlo ya lo tenemos resuelto vamos a ver que nos da abrimos esta caja y nos da un disco rojo y vemos que adentro hay una ballesta dice la ballesta está en buenas condiciones pero no hay flecha bueno vamos a volver por donde vinimos porque creo que acá nos olvidamos de agarrar algo acá está tenemos una red de mariposa vamos a volver no pero primero vamos a mirar la lista de ingredientes a ver que nos falta tenemos el nenúfar lo tenemos el hongo no el nenúfar no lo tenemos tenemos que conseguir el nenúfar el hongo lo tenemos la ramita no la tenemos la raíz sí las gotas de sangre de árbol tampoco la tenemos y tenemos el lirio entonces tenemos que conseguir ramita seca nenúfar contaminado y sangre de árbol vamos a venir volver por donde vinimos vamos a venir acá no acá sino acá bueno a ver acá no hay nada acá está la raíz contaminada acá conseguimos corteza que sería la ramita bueno tenemos que ver de donde sacamos el nenúfar creo que estaba acá ahí está tenemos el nenúfar y nos falta recoger las aves vamos a venir de vuelta acá porque donde estaba la flor vemos que hay unas luciérnagas las vamos a recoger con la red y vamos a usarlas para iluminar donde habíamos visto que estaba la lámpara acá ponemos las luciérnagas y se ilumina toda esta zona tocamos acá y tenemos que hacer este minijuego tenemos que colocar con algún sentido todo esto que está acá vamos a empezar con el hacha que lo vamos a usar en la piedra de afilar y afilamos el hacha ¿qué más tenemos? acá tenemos un búho que va a ir acá perfectamente acá vemos una canasta que tiene unas frutillas y acá tenemos más lo nombra como vallas estos gramos los vamos a usar para alimentar estos pajaritos bien ¿qué más? tenemos una vela la tenemos que poner un candelabro hacemos así después ¿qué más tenemos? la esmeralda va a ir acá el arco de violín con el violín por supuesto la llave va a abrir esto y a ver qué tenemos en la caja bueno ya teníamos una caja pero no no pasa nada bueno el peso lo vamos a poner en la balanza y nos falta esta pluma que la ponemos en el carpintero bien acomodamos todos los elementos nos dio un martillo de carpintero muy bien vamos a venir por acá a ver qué más falta bueno acá nada así que volvemos acá creo que es la cosa no acá está todo oscuro bueno vamos a colocar acá estas fichas igualmente van a faltar pero bueno por lo menos como para ir empezando a hacer algo acá va a ir la otra y nos están faltando algunas bueno tenemos que ver cómo conseguimos la sangre de árbol acá esto no lo pudimos levantar todavía vamos a volver vamos a mirar el mapa a ver a dónde tenemos que ir vamos a venir acá me faltaba esto pero bueno igual acá nos faltan unos unas piezas de dragón que no las tenemos todavía así que nada vamos a poner el lirio acá los champiñones la raíz de la flor la corteza el nenúfar bueno molemos todo esto lo tiramos acá pero nos falta la sangre del agua la sangre de árbol bueno vamos a tener que conseguir la sangre de árbol de alguna forma es evidente que hay algo que me estoy olvidando acá no vamos a mirar por acá ah claro ahí está con el martillo vamos a sacar al remo bien obtuvimos el remo volvemos por acá con este remo vamos a bajar esta jaula bien y vamos a ver que hay acá dentro acá tenemos una botella vacía y un pergamino con esto que es una especie de constelación página con una constelación bueno y con el frasco vamos a recoger la sangre de árbol la salvia ya la tenemos y ahora vamos a volver a la casa del enano para terminar con el lirio retiramos esto y tenemos el lirio encantado un lirio encantado un lirio mágico con esto vamos a invocar al espíritu del lago por acá y acá ponemos el lirio en el nenúfar vemos que la señora lo empuja hacia el agua y aparece una luz brillante y en el agua vemos que emerge como una especie de cabeza ahí abre los ojos y vamos a ver qué nos dice tarea completada poción bueno a ver qué dice no podría contar los años que he estado aquí yo soy eterno pero estas criaturas sus vidas para mí son solo instantes pero se las arreglaron para atenderme una emboscada vinieron en su barco y robaron mi perla mi querida perla no pudieron llegar muy lejos mi maldición los alcanzó ahora sus almas están malditas para expiar por siempre por sus males pero mi perla no puedo recuperarla sigue en el barco tráedmela y te ayudaré a salir del bosque bien tenemos que conseguir una perla que está en el barco así nos dijo y vemos que surge vamos a ver qué dice acá a cambio de su ayuda el espíritu del lado me pidió que le devolviera su perla mágica tengo que encontrarla bien conseguimos una flecha con cuerda que lo vamos a combinar con la ballesta y ahora tenemos una ballesta cargada con esto vamos a venir acá y vamos a bajar el puente del barco bien y podemos acceder al barco bueno vamos a ver qué tenemos acá lo primero que vemos es un octágono rojo acá nos dice tengo que sacar el corcho con algo vamos a conseguir algo para sacar el corcho que todavía no lo tenemos acá conseguimos un cepillo el mecanismo se ha oxidado tengo que lubricarlo justo tenemos aceite así que se lo ponemos se lubrica el mecanismo y vemos que baja esta jaula está cerrada con una soga que la vamos a tener que cortar la cortamos con la daga y encontramos una pieza de mecanismo y nada más bien nos metemos dentro del barco acá vemos que le falta una estatuilla de continente acá conseguimos un octágono púrpura acá ponemos esta pieza y bueno nos dice parece que tengo que colocar estas flechas de una forma determinada pero no sé cuál aún vamos a volver vamos a revisar todo acá esto ya lo vimos bien acá tenemos que colocar la constelación y tenemos que marcar las estrellas que vemos que están encendidas es muy fácil porque ponemos acá y tocamos directamente sobre los puntos que están prendidos nos sirve de guía este de acá este de acá ese es muy muy fácil darse cuenta como es ese de ahí este de acá otro más bien creo que ya lo tenemos casi está a ver hay alguno que pusimos mal estos dos están bien estos dos están bien este también los dos de los ojos sí este sí que no bien ahí está bien vemos que se forma la constelación de la tortuga el barco avanza hacia acá y se abre el libro conseguimos un disco rojo dice el soberano oscuro nos confió esta misión se suponía que teníamos que entregarle la perla del espíritu del lago nos hicimos camino con fuego y acero nos llevamos lo que vinimos a buscar era el momento de volver a por nuestra recompensa pero resultó no ser tan simple el agua del lago se oscureció y todo a su alrededor se cubrió en un alga espesa el alga marina invadió y cubrió el barco quedamos encerrados y eso fue solo el comienzo nuestros cuerpos se cubrieron de una maraña de brotes no podía hablar no podía reconocer a nadie a mi alrededor la tripulación se volvió loca estoy intentando escribir todo esto pero mis dedos no me obedecen soberano ayuda a tus siervos fieles bien bueno vamos a ver que más tenemos por acá acá vemos que hay un cuadro y corremos ese trapo y vemos que aparece un timón de color verde bien acá en el verde va a ir el timón pero no sabemos el azul y el rojo que tenemos que poner así que por ahora nada vamos a revisar por acá acá vemos que hay unas copas faltan algunas tazas o copas más bien acá no hay nada bueno eso ya lo habíamos visto y no veo mucho más por acá vamos a venir por acá acá en esta piedra vamos con el cepillo a limpiar y vemos que hay un ancla de color azul bien dice parece que ese símbolo significa algo bueno no sé qué más podemos hacer por ahora así que vamos a venir acá creo que esta es la ficha que faltaba bien creo que este cierre debería tener 12 piezas pero ya las tiene lo que hay que hacer acá es muy fácil nosotros vemos que acá es rojo acá celeste acá verde y acá amarillo tenemos que acomodar las fichas de manera hasta que queden en su color lo primero que vamos a hacer es sacar las amarillas para acá y vamos poniendo las que van voy a correr esto para acá ponemos estas verdes sacamos la amarilla y la roja para acá y ya el amarillo está vamos a poner esta verde acá y nos queda correr las rojas se me está complicando un poco pero en realidad no se me está complicando hacemos así metemos las rojas corremos este para acá y ya está muy fácil bien se abre esto vamos a ver el que aparece se nos abre esta puerta bien vemos que la señora entra por esta escalera este pasillo que recorre todo el contorno del árbol y vamos a ver que nos encontramos arriba bien a ver a dónde llegamos vemos unos pilares y un arco bueno vamos a ver qué hay acá acá hay una nota dice el mal ha echado raíces en nuestras cuevas nos vimos obligados a cerrar las puertas que conducen a las minas la llave de las puertas se conserva aquí en la cima del gran árbol para conseguirla tendrá que juntar tres estuatullas mágicas las guardan los ancianos de los clanes de las montañas solo con su consentimiento podrás abrir las puertas de las cuevas bien tenemos que conseguir unas llaves acá vemos que hay una ranura en forma de una especie de bestia acá una ranura en forma de pez y acá una ranura en forma de pájaro no veo mucho más acá vemos un búho que se va y tendría que haber algo por acá algo que me sirva pero parece que no así que ah esto es fundamental el palo este palo es fundamental ahora vamos a ver por qué con este palo vamos a venir por acá acá y vamos a levantar esa piedra y a ver qué encontramos acá acá vemos que tenemos un barco de color rojo un barco de vera rojo tengo que recordar esa imagen entonces ahora vamos a ir a donde estaba el barco acá subimos acá porque ya tenemos todas las imágenes para poner acá el barco rojo que vimos recién ahí está el barco bien el timón verde que habíamos visto hace un ratito este y el ancla azul que también vimos hace un ratito vemos que aparecen unas luces y se abre este cofre y encontramos la cama así que se la vamos a ir a llevar al espíritu del lago inmediatamente venimos por acá y le damos la perla vemos que la señora le entrega la perla y el espíritu del lago a ver qué nos va a decir ah hace aparecer un sendero para cruzar el el lago o el pantano aparece un sendero que nos lleva a una especie de ciudad bien tarea completada la perla avanzamos por acá y vemos que estamos acá lo primero que vemos acá una pata de taburete que la recogemos vamos a ver acá hay una caja que está cerrada venimos por acá conseguimos un tablón un tablón largo y acá dice esto parece el extremo de un arpón pero no hay mango bueno y acá tenemos un taburete al cual hay que poner la tabla pero lo vamos a poner cuando encontremos la otra y acá vemos un pájaro dice hay algo en el pico del pájaro tengo que traerlo de alguna manera bien por ahora nos vamos de acá vamos a venir acá arriba o si acá ah claro no podemos pasar porque acá hay un hueco dice el puente está roto no puedo cruzar al otro lado pero para eso usamos este tablón que conseguimos y cruzamos y ahora si podemos venir acá vemos que van el enano con Jimmy Jimmy pierde el oso de peluche y entran en una especie de edificio se cerran unas puertas nueva tarea llave de la puerta a ver que nos dice el enano maldita sea hemos llegado un poco tarde un poco antes si nos hubiéramos alcanzado pero ahora están tras las puertas y ya sabes yo no te aconsejaría entrar ahí mi hermano ha perdido la cabeza en esas malditas cuevas es donde el terrible mal apareció veo que tienes la intención de adentrarte de todos modos perdóname no te puedo acompañar más estas cuevas me estremecen de miedo así que no voy a ser de mucha utilidad allí de todos modos espero que encuentres a tu hijo buena suerte antes me imaginaba a las personas como bárbaros brutos pero ahora sé que no es el caso bueno se fue el enano encontramos el oso de peruche de Timmy y una esmeralda que ya veremos para que nos sirve luego acá conseguimos unas migas de pan y unas tenazas y nos dice podría calentar algo en esa olla bien acá hay que poner una llave un aplique de algo acá nos dice no puedo subir así sino que puedo escalar pero tenemos al búho que lo va a traer bien lo agarra es una piedra preciosa un zafiro y ya lo tenemos con nosotros y no hay mucho más acá así que vamos a ver no sé qué habrá que hacer con esas tenazas bueno venimos acá y acá hay que hacer algo bueno hay que encontrar todo lo que nos marca acá cristal campana martillo bueno primero los guantes el cuerno escoba candado catalejo tarro de luciérnagas una caña rota no sé dónde estará creo que acá adentro bien tenemos la caña rota y el sello de anillo o anillo de sello no hay mucho más acá ahí está el candado cristal barril el barril está ahí el martillo barco el barco está ahí una regadera está acá la escoba está acá cristal campana y luna la campana justo me la tomaba esto está ahí arriba el cristal no sé dónde está ah pero acá adentro acá tengo un cierre para abrir esto vamos a tener que poner esto que figura acá tenemos esto que son como como una cruz esto que es como una flor y esto que tiene como unos cuadrados vamos a buscar este es el que va a la izquierda este es el que va en el medio y este acá se abre el cofre ahí adentro tenemos el cristal y nos falta una lupa no es luna sino lupa y ahí está y ahí encontramos todo vamos a ver el que nos da nos da un cristal bueno bien tenemos que ver cómo hacemos con este pájaro a ver acá dice hay peces en el agua si puedo atraerlos hacia arriba podré atraparlos para eso vamos a usar las migas de pan y cuando aparezcan los peces los vamos a cazar con la red ahí está tenemos un pez al pez lo vamos a usar para atraer al pelícano o para distraerlo le arrojamos el pez el pelícano se baja deja lo que tenía en el pico y se come el pez y se va volando vamos a ver qué tenía tenía una llave esa llave abre esta puerta ahí está con esto podemos entrar por acá y vamos a ver qué nos encontramos acá bueno primero hay algo en el fondo pero no puedo no lo alcanzo está demasiado lejos ya tendremos que conseguir algo para alcanzarlo acá tenemos una pata de taburete bien acá vemos un reloj que nos marca una hora nos marca las 6 y 5 o las 6 y 10 acá vemos un reloj pero falta una aguja yo supongo que la encontraremos después acá nos dice parece que hay algo en la almohada vamos a rasgar la almohada con la dada a ver qué hay dentro y tenemos un fragmento de mosaico perfecto acá nos falta un pez ya lo conseguiremos luego me da la sensación que me falta que me falta algo de acá dice solo puedo subir ahí si pongo algo sobre lo que subir muy bien para subir vamos a venir acá y vamos a colocar una pata de taburete y la otra ya tenemos el taburete completo entonces vamos a poder entrar lo venimos acá ponemos el taburete y nos subimos y vamos a ver qué encontramos acá una imagen y un palo y no mucho más bueno con el palo vamos a conseguir este arpón bien lo sacamos y tenemos un arpón de barco y bueno ya vamos a volver acá después porque hay varias cosas que tenemos que hacer en otros lugares lo primero que vamos a hacer con este fragmento de mosaico vamos a ir a la casa del enano podría usar el mapa pero es cerca así que vamos a venir acá vamos a colocar esto y ahora tenemos que armar este rompecabezas lo que tenemos que hacer es ir moviendo las piezas hasta que el dibujo sea coherente lo bueno es que cuando encontramos donde van se pintan y ya quedan ven esta ya está esta ya está esta bien ya tenemos el borde completo a ver esto es como una mariposa así que supongo que esa va ahí esta debe ir acá bien va tomando sentido el dibujo y lo que falta es muy fácil ya está bien se corre ese mosaico y nos da acceso a una estancia subterránea podemos bajar acá bueno que vamos a tener que hacer acá con que podría barrar la telaraña vamos a agarrar esta escoba barremos la telaraña bien perfecto y con esa manivela la ponemos acá exprimimos y conseguimos una copa de vino una taza de salvia bueno yo dije copa de vino acá vemos que corremos las manzanas y encontramos unas uvas de cristal que más tenemos que hacer ahí dice podría haber algo interesante en la arena para ver que hay en la arena vamos a usar el tamiz tamizamos la arena y conseguimos unos clavos bien que más tenemos unos peldaños vamos a tener que conseguir un martillo que está por alguna parte no veo en dónde pero no sé si no está acá acá está bien perfecto vamos a colocar los peldaños los clavos y los vamos a martillar y entonces una vez hecho esto podemos acceder acá que antes lo podíamos corremos las botellas bien y conseguimos uvas de cristal vamos a colocar acá las uvas de cristal las dos uvas de cristal ponemos la savia la hacemos que fluya por esos cristales se abre la caja y conseguimos un cristal bien perfecto creo que ya tenemos dos cristales bueno ok esto ya lo resolvimos vamos a ir al barco ahora porque vamos a poner acá esta imagen y lo que tenemos que hacer acá es encontrar lo que es igual en las dos imágenes encontramos una el palo ese pájaro esta ola y bueno así tenemos que ir buscando esa vela esa bandera esta gaviota el barco ese que está ahí atrás una rama el pino el pino así tenemos que ir buscando varias cosas el salvavidas el remo el remo no el ancla el bote nos faltan tres ¿de dónde estarán los tres que nos faltan? ahora está más complicado más difícil pero bueno ya lo vamos a encontrar bien perfecto eso que estaba en la prueba del barco nos faltan solamente dos un farol nos falta solo una cosa la nube ahí está bien lo hicimos aparece la estatuilla del cierre bien no sé si me falta algo más que hacer acá en realidad sí pero no ahora me falta esto y acá tengo que sacar este corcho tengo que sacar el corcho con algo esto ya lo hicimos lo que vamos a hacer ahora es ir a colocar los cristales acá bien ponemos uno y ponemos el otro perfecto accionamos la palanca se ilumina todo acá dentro y a ver qué tenemos conseguimos una moneda y acá nos dice el libro está cubierto de tinta el agua no lo limpiará bueno vamos a tener que hacer algo con el tema de la tinta acá nos falta un libro no hay suficientes libros en la estantería no tenemos todos los libros así que nada y a ver qué hay acá acá nos dice hay algo escondido detrás del cuadro vamos a rasgar la tela del cuadro con la daga y a ver qué encontramos una estatuilla de pez y acá arriba vemos que vamos a tener que poner algo dice un nicho con forma de estrella aquí encaja algo bueno nos vamos de acá vamos a ver qué nos falta bueno acá podemos colocar la estatua en forma de pez y la estatua de ciervo nos falta la estatua con forma de pájaro no sé dónde será pero creo que con estos octágonos podemos hacer algo bueno en realidad no lo sé vamos a venir por acá ahí encontramos un objeto coleccionable yo encontré algunos antes cuando estuve resolviendo el juego preparando para el video así que nada venimos por acá acá no tenemos la llave así que no podemos hacer nada creo que ya estamos en realidad no nos falta nos faltan algunas cosas bueno ya veremos estoy medio perdido no sé mucho qué hacer vamos a venir por acá ahí todavía no vamos a pedir una pista porque la verdad que estoy perdido no sé a dónde ir bien me marca que venga acá que me que me olvidé de hacer acá ah claro acá dice hay algo en la boca de este pez no puedo sacarlo con las manos podría hacerme daño con los dientes vamos a usar la tenaza y lo vamos a sacar tenemos un octavo bono dorado y creo que ahora tenemos todos los octágonos para ir a la casa del enano acá y ponerlos en esta caja vamos a poner el púrpura el rojo y el dorado bien todavía nos faltan piezas bueno nos faltan piezas así que nada vamos a pedir otra pista porque estoy perdido a ver acá de vuelta me manda acá que me perdí vamos a revisar en alguna parte hay algo que no estoy encontrando bueno ese es un coleccionable no viene el caso no sé que me estará faltando acá acá me falta una estatua de peso así que no ah claro acá está la manecilla del reloj entonces acá en el reloj voy a poner esta hora las 6 y 10 vamos a poner esta acá vamos a marcar las 6 y 10 lo pusimos bien sale el cucú y nos entrega una estatuilla de pez que la vamos a poner acá la ponemos ahí lo que tenemos que hacer acá es fácil tenemos que llevar todo al centro vemos que cuando movemos los peces se mueven otros ahí quedaron nivelados bien se comen los peces unos a otros y conseguimos la estatuilla de pájaro que era lo que nos faltaba perfecto bueno entonces con eso vamos a venir acá no acá no era era vamos a mirar en el mapa acá arriba arriba del árbol bueno ponemos acá la estatuilla de pájaro y ah perfecto estos pilares lo que hay que hacer es ir moviendo esto de manera tal que formen un dibujo coherente ese ya está lo que usamos para guiarnos es la base y este ya está ahí está ahí quedó desciende un pilar y vemos que nos entrega la llave de puerta tarea completada llave de puerta bien entonces lo que vamos a hacer es ir por acá creo que acá arriba claro acá colocamos la llave de puerta perfecto vemos que aparece una cinemática a ver qué va a decir bueno aparece este demonio que es como como un humo y se nos abre esta puerta a ver qué dice acá señor oscuro de nuevo ese humo tan pronto como abrí las puertas esta criatura vino hacia mí parece el fantasma de una especie de demonio es este el soberano oscuro sobre el que leí en el barco el mal que intentaron encerrar en las cuevas en cualquier caso no tengo elección tengo que ir a las cuevas en busca de mi hijo bien agarramos esto ingresamos a las cuevas bueno y a ver qué tenemos acá ahí tenemos un coleccionable no me interesa mucho eso pero bueno acá nos dice podría haber algo de valor en el montón de piedras tengo que encontrar una palanca y abrir el lateral para sacarlo bueno tenemos que buscar una palanca así que no tiene sentido que perdamos tiempo ahí faltan varias piezas de las estatuas vamos a tener que conseguir las piezas a ver por acá ahí bueno a ver qué hay acá bueno acá nos falta algo así que nada vamos a esperar será acá arriba bueno acá hay algo o varias cosas en realidad bueno acá hay un hueco dice si de arriba está esta lagmita podré cruzar a la otra orilla pero como la de arriba bueno acá conseguimos una manivela dice el puente está parcialmente sumergido tengo que elevarlo pero parece que el mecanismo de elevación le falta un engranaje bien bueno no sé para qué servía esa manivela a ver qué hay acá acá ya estuve bueno acá ya estuvimos no sé si esta manivela funcionará acá no puedo usar ese objeto aquí bueno vamos a buscar no quiero pedir pistas no me las quiero gastar pero me parece voy a tener que pedir una pista porque estoy perdido no sé qué hacer no sé acá acá ahí está con el arpón acá vemos que hay algo colgando dice no puedo alcanzarlo con la mano con el arpón lo conseguimos ahí está y tenemos una palanca y un saco perfecto entonces volvemos y ahora tenemos la palanca que necesitábamos para acá colocamos esta palanca la bajamos bajamos la otra y vemos que conseguimos alquitra bueno venimos acá afuera el alquitra lo vamos a fundir en esta olla y voy a empapar la antorcha con este alquitra encendido tengo que hacer una antorcha vamos a venir acá porque tenemos que formar la antorcha bueno acá está la antorcha mirá donde estaba ahí tenemos la antorcha acá teníamos un barril y dentro del barril una cabeza de estatua esto fue acá bueno entonces venimos acá empapamos la antorcha en el alquitrán la prendemos en el fuego tenemos la antorcha entramos nuevamente acá teníamos que descender por acá y con esto vamos a prender fuego acá a todo este camino para que se nos ilumine perfecto entonces ahora podemos descender acá bueno nos falta algo falta una pieza de los raíles acá nos dice parece que hay algo oculto detrás de la pared y vemos que hay una pala y debajo de la pala una esmeralda venimos acá abajo bueno acá tenemos otro minijuego en el cual tenemos que buscar cosas estatuilla de dragón es lo primero que aparece imán cáliz pulsera rubí catalejo lingote de oro vendaje bueno a ver que hay acá anillo me parece que no hay más nada sí vendaje y ahora sí creo que no hay más nada a ver cartucho de dinamita catalejo pulsera rubí no sé qué hice pergamino campana corona en algún lado tiene que haber una pluma un arpón a ver que hay acá dinamita bueno a ver lingote de oro acá está bueno acá no hay más nada le falta pluma catalejo el catalejo está ahí arriba pluma rubí pulsera y arpón el arpón es este pero el problema que tengo que lo tenemos que cortar a ver vamos a mirar más de cerca a ver qué hay acá adentro adentro ya está ahí tenemos el rubí por eso hay que acercar la vista pulsera creo que es esto bien pluma y arpón pluma y arpón vamos a buscar la pluma no estarían contando la pluma pero bueno ya va a aparecer vamos a mirar detenidamente ahí está la pluma y para el arpón acá vemos este cuchillo vamos a cortar esta soga y acá tenemos el arpón bien pudimos hacer todo sin pedir pistas y nos da la dinamita bien antes de seguir vamos a venir acá vemos que descendemos por esa soga y vemos que encontramos una estatua como de un demonio con unos cuernos gigantes una estatua de oro y tiene unos ojos rojos encendidos le hacen dorar la cabeza y aparece el humo bueno pero no no le hizo nada bueno esto vamos a poner recordar luego pregunta si queremos este eh darle puntuación en google play bueno vamos a ver que tenemos acá acá vemos que hay como un bolso dice no puedo desatar el nudo tengo que cortar la cuerda es muy fácil porque tenemos la daga que nos acompaña desde el principio tenemos un zafiro y un libro dice no entiendo de que tiene miedo mi hermano desde que oí hablar por primera vez del soberano estoy lleno de energía como nunca antes voy a desenterrar su estatua y luego transferir su alma a un recipiente adecuado después seré feliz que podría ser mejor que servirle es hora de ponerse a acabar bueno a ver que hay acá primero que encontramos es un pico que no tiene mango nosotros con esta manivela le ponemos el mango y esto nos va a servir más arriba que habíamos visto que había algo detrás de la pared hay algo enterrado bajo las piedras tenemos que excavar nosotros teníamos una pala en algún lado acá está sacamos las piedras bien y conseguimos un engranaje de madera y acá hay una tela esto lo tenemos que recordar yo sugiero que se lo anoten en un papel esto nos va a servir de pista luego así que recordémoslo igualmente cuando llegue el momento de usar la pista lo vamos a venir a mirar acá dice no todas las piezas del mosaico están en su lugar así que por ahora nada dice esta estatua está hecha de oro macizo pero de alguna forma parece que tiene vida y no sé si hay algo más por acá creo que no bueno un coleccionable pero no sirve de nada esto ya lo vimos bueno vamos a volver porque acá con el pico vamos a golpear y vemos que aparece algo detrás de la pared una moneda muy bien bueno que más bueno nada más por ahora acá vamos a volver para atrás bueno acá es de donde vinimos no es que nada vamos a venir acá arriba acá dice el puente está parcialmente sumergido tengo que elevarlo pero parece que el mecanismo de elevación le falta un engranaje nosotros justo conseguimos un engranaje lo colocamos se eleva el puente entramos por acá y vemos que están estos dos estas dos estatuas acá conseguimos un sacacorchos que ya nos va a servir para pasar tenemos que hacer algo con estas estatuas acá van las monedas pero todavía no las voy a poner no las voy a poner porque tengo que conseguir una pista una referencia para ver cómo lo tenemos que poner entonces lo que vamos a hacer es ir al barco vamos a venir por acá porque con este sacacorchos vamos a sacar este corcho de acá bien lo sacamos vemos que conseguimos una página rasgada y acá dice tengo que recoger el polvo en un recipiente podría ser útil es como polvo ahora lo vamos a recoger en este saco bien y ahí tenemos la pólvora vamos a venir acá nosotros habíamos visto que en este atril a este libro le faltaba una página ponemos los trozos lo que tenemos que hacer ahora es armar el rompecabezas esa va ahí una vez que está como tiene que estar queda en su lugar esto no esta va acá perfecto esta me parece que va acá muy bien esta va acá y esta acá eso va ahí esto acá está mal puesta ahí quedó y ahora sí bien ya tenemos esta es la pista de cómo tenemos que poner esas estatuas la que tiene el mazo y la que tiene el pico están las dos mirando para la izquierda el mazo hacia arriba y el pico casi horizontal entonces vamos a volver con el mapa donde habíamos ido creo que era acá y a ver en el dibujo nos tiene que mostrar dónde era creo que era por acá no, acá no era una por acá arriba por acá y acá bueno, vamos a colocar las monedas una ahí y la otra acá bien parece que debería haber un disco aquí y bueno ya lo hicimos bueno vamos a ponerlos en la posición ese así y este también mirando a la izquierda ahí está bien vemos que hacen como unos rayos de electricidad y aparece acá un sendero que nos va a permitir avanzar bien venimos acá y acá tenemos que hacer este minijuego con estos elementos bueno a ver primero vamos a poner el queso lo ponemos ahí el guante tenemos que encontrar dónde ponerlo la bota con la otra bien después acá tenemos la funda de esta daga la colocamos ahí la flor con el resto de las flores acá vemos unas cerraduras colgadas colgamos esta de acá qué más tenemos tenemos una pesa la vamos a poner en la balanza estas piedras van con el resto y apareció algo adentro pero no lo podemos agarrar tenemos que ver dónde va el guante vamos a mirar con más detalle a ver dónde lo tenemos que poner acá está el otro guante había que ampliarla la imagen la flecha va en la ballesta y tenemos unas cerillas vamos a encender la vela y bien y con eso resolvimos el minijuego conseguimos un zafiro bueno a ver qué más vamos a venir acá acá encontramos una cabeza de estatua y a ver qué más tenemos vamos a venir a este camino a ver qué hay acá nueva tarea rampa a ver qué dice rampa hay una forma de salir de las cuevas mi Jimmy debe estar en algún lugar de la superficie en este momento para llegar hasta allí tendré que arrancar el elevador el elevador es este acá bueno esto parece que tiene que abrirse en un orden determinado pero no sé cuál aún así que vamos a salir de acá esto está cerrado con llave y la llave no parece que la tengamos bueno qué conseguimos una esmeralda una escoba y un cuerno de piedra bueno acá no podemos seguir avanzando así que vamos a volver por donde vinimos y vamos a ver qué hay de este lado bueno hay un coleccionable pero eso no nos interesa y a ver qué hay acá tenemos que abrir esto a ver acá nos dice busca la llave vamos a encontrar la llave seguramente del ascensor ahí está tenemos la llave muy bien perfecto a ver a ver si podemos abrir acá sí correcto la llave va ahí bueno abrimos esta puerta y a ver qué tenemos acá acá dice una especie de diagrama es difícil de leer y no puedo memorizarlo de ninguna manera tal vez debo a intentar copiarlo en una hoja de papel de alguna forma ya veremos cómo acá dice parece que falta un engranaje y no lo tenemos así que volvemos por donde venimos no veo que haya mucho más acá ah perfecto acá vamos a usar la escoba sacamos las telas de araña y conseguimos el diagrama ya veremos cómo lo usamos por ahora vamos a volver tenemos varias cosas por hacer lo primero que vamos a hacer acá es colocar dinamita en esta estalagmita la ponemos ahí la encendemos con la antorcha explota la dinamita y vemos que podemos acceder acá bueno a ver qué tenemos acá acá tenemos una esmeralda bueno y nada más vemos que faltan varias piedras vamos a ver si las tenemos todas no todos los zafiros están en su lugar seguimos teniendo zafiros tenemos otro y nos falta uno acá no sé si tendremos uno más no nos falta bueno ponemos uno ahí uno acá uno acá y uno acá las esmeraldas las tenemos todas nos falta un zafiro así que por ahora no podemos acceder pero podemos venir acá le vamos a colocar el cuerno y acá está el zafiro que falta perfecto entonces venimos acá y colocamos ese zafiro acá bien y acá tenemos lo que habíamos visto que estaba acá nosotros vamos a tener que memorizar lo que dice acá porque eso lo vamos a usar vamos a tener que tocar ciertos mosaicos o botones que tienen en los mangos de esas hachas siguiendo este patrón que está acá yo recomiendo anotarlo en un papel esto vamos a poner así anotar esta secuencia en un papel para tocarla en las hachas que habíamos visto que estaban donde era creo que acá acá vemos que tenemos que tocarlas en ese orden bien entonces vamos a tocar en el orden que vimos que estaban ahí la primera es esta vemos que desciende después es esta que es como una n después hay que tocar esta después esta que parece como un más y después la f eso del lado izquierdo ahora vamos con las del lado derecho en el lado derecho era primero esta después esta después la que es como una F después esta y después esta que es como una S bien se levanta este pedestal y a ver y a ver que dice acá estas montañas como Sentine las llevan aquí desde tiempos inmemoriales y durante todo ese tiempo han servido de hogar a una antigua criatura el espíritu de la montaña el espíritu de la montaña generalmente está dormido pero se le puede despertar con un recipiente lleno de luz brillante y nos da un octágono verde y ahora creo que tenemos todo lo que necesitamos para venir acá a la casa del enano y resolver esto lo que hay que hacer acá es muy fácil nosotros vemos que tienen diferentes colores de fondo y hay que hacer coincidir cada color con lo que le corresponde bien el rojo ahí vamos a poner el naranja y el amarillo bien estas ya están y creo que tengo que cambiar ahí ahí y ahí ahí está bien vemos que el dragón larga fuego y nos da la estatuilla del continente y el disolvente así que tenemos varias cosas por hacer vamos a ir al barco y acá vamos a colocar la estatuilla del continente se abre esto y nos da una llave en forma de cruz bueno esa llave no recuerdo donde voy a cruzarla pero ya la vamos a encontrar pero antes de seguir vamos a ir creo que acá y acá para con el disolvente ahí está se nos revela esta página dice las últimas líneas de registro de llegada de mi gente al bosque luciérnago y vemos que tenemos estos dragones que había que apretar en un orden específico esto también recomiendo anotarlo en un papel el orden este es el primero el segundo el tercero cuarto quinto sexto y séptimo recomiendo anotarlo en un papel porque ahora lo vamos a usar y dice vivíamos aquí pacíficamente hasta que los enanos subterráneos liberaron este mal la maldición la maldición no solo pendía sobre ellos comenzó a extenderse y ahora ha llegado hasta nosotros varios de los nuestros perdieron la cabeza y pasaron a servir al mal los que se quedaron se marchitaron los niños están enfermos y debilitados ahora nos vemos obligados a dejar los bosques de nuestros antepasados y encontrar un nuevo lugar para vivir bien bueno tenemos dos cosas para hacer tenemos que ver que abrimos con esta llave la verdad que ya no me acuerdo pero ya lo vamos a encontrar creo que avanzando por acá acá se abría esta caja abrimos esto y conseguimos un imán ese imán lo vamos a usar acá porque nosotros habíamos visto acá ahí abajo esa esa especie de llave o aplique o roseta no sé cómo llamarlo pero bueno medallón de estrella el medallón de estrella creo que sé dónde se usa vamos a volver por donde vinimos para que se vea lo vamos a usar acá acá arriba vamos a poner ahí bien y obtuvimos esta orbe que la vamos a usar para hacer aparecer creo que se llamaba espíritu de la montaña o sea las montañas y había que ir por acá si no me equivoco acá no pero bueno acá vamos a poner lo que habíamos visto en el libro que revelamos con el disolvente como dije había que o yo por lo menos lo anoté en un papel porque me pareció lo mejor la pista vamos a volver a mirarla para que quede bien claro cuál es vamos a poner acá esta pista es la que vamos a usar bien vamos a apretar los dragones en el orden que vimos ahí primero era este después este de acá este es de tercero cuarto sexto y sep bien vemos que los dragones se activan largan fuego y entonces se empieza a mover este este engranaje pero nos falta colocar un engranaje acá bueno qué más tenemos para hacer vamos a ir a donde estaba no sé si no era por acá no acá es donde estoy ahora vamos a venir por acá arriba no no es ahí tenemos que ir a depositar la orbe era a ver acá ahora sí acá vemos en este pedestal colocamos la orbe luminosa y vemos que aparece un monstruo o un espíritu ¿por qué me molestas humana? ¿necesitas ayuda? muy bien entonces tú también me puedes ayudar yo soy el espíritu de estas montañas y me alimento de la vida de los seres vivos de estas cuerdas pero cuando el mal apareció aquí empecé a perder mi fuerza muy pronto me convertiré en una roca ordinaria tráeme una poción de vida restablecerá mi fuerza y podré ayudarte bien le tenemos que dar la poción de espíritu de la montaña dice el espíritu de la montaña me dijo que su fuerza está desapareciendo no me puede ayudar hasta que la recupere tengo que llevarle una poción de vida espero que le ayude bien y lo que vemos acá es un piñón esto nos viene bien porque donde estaba el ascensor vamos a poner el mapa acá entramos por acá y acá faltaba un engranaje lo vamos a colocar acá y bueno lo que tenemos que hacer ahora acá nos lo dice es coloca todos los engranajes de modo que todos se entrelacen así que los vamos a ir poniendo cuando vemos que toma en movimiento eso es un indicador de que lo hicimos bien pusimos el engranaje correcto acá creo que va el chiquitito bien venimos bien y creo que lo hicimos bien apretamos esta palanca y tarea completada rampa bien vemos que sube el ascensor y tenemos acceso a una nueva parte del mapa bien a ver que hay acá acá hay varias cosas acá conseguimos un fragmento de bajo relieve vemos estos símbolos nos dice creo que merece la pena recordar estos símbolos vamos a recordarlos y no los vendremos a ver de vuelta y acá nos dice creo que debería haber un búho aquí como el de la columna izquierda acá vemos que hay un búho que está iluminado y en esta columna falta así que bueno acá me dice es como si esta estatua estuviera sujetando algo claramente le falta algo que está acá dice hay algo bajo la nieve tengo que excavarlo ya veremos vamos a venir acá bueno a ver aparece de vuelta este demonio esta sombra tira una luz y desaparece bueno a ver que hay acá acá me dice creo que estos cuadrados deben colocarse en un cierto orden pero no poder resolverlos sin un diagrama el diagrama lo tenemos pero dice parece que hay algunos botones a los que le faltan flechas tenemos que encontrar las flechas que faltan pero el diagrama ya lo tenemos después vamos a tener que colocar estos cuadrados de modo tal que coincidan con lo que figura acá pero tenemos que conseguir primero las flechas vamos a ver que hay acá acá conseguimos una pala creo que nada más así que vamos a volver porque con esa pala vamos a sacar esta nieve y vamos a obtener esto que estaba acá bien conseguimos un martillo que es lo que sostenía esta especie de duende esta estatua cae la estatua y a ver que tenemos acá una cabeza de estatua y ahí abajo dice hay algo ahí abajo pero no lo alcanzo para conseguirlo vamos a usar al búho que nos lo va a traer a ver que nos trae perfecto es como una válvula bien lo que vamos a hacer ahora vamos a ver que hacemos con las cabezas de estatua que ya tenemos tres a ver como lo como lo resolvemos el acertijo de las estatuas vamos a usar el mapa para que sea más fácil tenemos que buscar donde estaban las tres estatuas creo que era acá no vamos a ir para atrás para atrás de vuelta y acá ahí está vamos a colocar las tres cabezas de estatua las ponemos así al azar ya están puestas las tres y lo que tenemos que hacer es hacer coincidir las figuras vemos que las bases son las que nos sirven de pista esta claramente va acá pero bueno nos tenemos que ir moviendo de manera tal de que nos quede liberado a ver esta va acá así que lo primero que hacemos es poner eso ahí bien la parte de arriba creo que es esta perfecto y no sé cuál será la cabeza creo que es esta bien esta estatua ya la tenemos armada vamos a seguir con la del medio la que sigue acá va a ir esta espada ponemos eso y creo que es esa y ahora lo que queda es muy sencillo ponemos esto acá y ahí vemos que lo hicimos bien conseguimos unos fragmentos de mosaico estos fragmentos de mosaico los vamos a usar acá donde estaba la estatua esta del demonio porque estos fragmentos van acá bien lo que tenemos que hacer acá es como siempre armar un rompecabezas lo bueno es que cuando las ponemos en el lugar correcto se ponen quedan fijas bueno esa está donde tenía que estar ya encontramos la primera la segunda la verdad que no tenemos mucha idea de como es el dibujo así que es prueba y error esta por ahí vaya acá bueno vamos a hacerla así bien encontramos la que va a ir esta debe ir acá bien ya más o menos va tomando forma muy bien bueno ya está bien se enciende la imagen y bueno conseguimos los botones que nos faltaban y acá nos dice el contenido del interior de esta estatua es un demonio del mal que usurpa la libertad de nuestro pueblo y envenena las tierras circundantes con su esencia incluso su espíritu es peligroso por lo que estamos obligados a salir de las minas en las que hemos trabajado durante siglos bueno ya está no nos da más nada creo que toqué una pista sin querer no toqué el mapa está bien vamos a ir a los castillos y vamos a venir acá porque acá tenemos los botones que nos faltaban y ahora lo que tenemos que hacer es replicar este diagrama acá entonces hacemos así bueno tengo que poner ese verde acá bien esta parte ya está bueno ok esto también ya está ahora tengo que poner cuatro cuadrados verdes acá bien hasta acá está me falta acá nada más verde azul ahora necesito uno verde acá bien y tengo que traer estos dos verdes para acá es fácil lo que tengo que hacer va creo que es fácil claro no me quedó me quedó desacomodado casi este verde tiene que ir acá y es lo único que me falta ahí está bien lo hicimos bien se abre esta puerta vamos a ver que hay acá adentro acá dice me sorprende que hayas conseguido llegar hasta aquí sabes su hijo es un recipiente perfecto para el soberano nos tiene una llave quieres recuperarlo bueno intenta jajaja y desaparece bien tenemos una llave lo primero que vemos acá tenemos un mosaico y vamos consiguiendo los fragmentos del bajo relieve un mosaico en un bajo relieve bueno ya después iremos poniendo los no los voy a poner ahora vamos a poner las piezas donde van ahí tenemos una vamos a ver que hay acá acá dice hay una espada está muy caliente no puedo recogerlo con las manos tenemos que buscar la manera de recogerlo acá se nos abre una puerta a ver que hay acá metemos las espadas cae algo un fragmento de bajo relieve venimos acá y acá tenemos esto pero no sabemos cómo cómo tenemos que hacer así que nada acá nos dice faltan varias piezas del forjado acá vemos que tenemos para poner unos apliques que no los tenemos y acá está cerrado no puedo abrir esta puerta sin una llave pero nosotros tenemos la llave así que abrimos ahí a ver qué pasa vemos que viene la señora abre la puerta y a ver qué se encuentra está el nene Jimmy ahí ahí el nene tiene en los ojos indica cómo quiere pasar y se nos cierra con unos soldados y el nene está como poseído bueno nueva tarea rompe el hechizo sobre Jimmy a ver qué dice mi hijo no me reconoce sé que está bajo un hechizo tengo que encontrar la forma de romper la maldición sobre él y bueno la otra cosa que tenemos pendiente es tengo que ayudar al espíritu de la montaña a recuperar su fuerza para hacerlo tengo que encontrar los ingredientes para una poción especial y prepararla bueno esto ya lo vimos ya está ahí está bueno acá tenemos que abrir esta puerta pero no sabemos cómo nosotros venimos acá y acá vemos que tenemos una pista nos marca cómo tenemos que poner los amarillos pero no sabemos los verdes así que vamos a seguir buscando cuando tengamos la pista de los dos vemos cómo hacemos acá no hay nada así que vamos a volver por acá por ahora tenemos un fragmento de bajo relieve que lo vamos a poner ahí está bueno a ver qué tenemos a ver si venimos por acá qué hay acá nos dice el leopardo de las nieves no me deja acercarme al dirigible con qué podría distraerme acá vemos que está todo congelado dice necesito algo para romper el hielo un cuchillo no funcionará necesito algo más pesado bueno no tenemos nada así que vamos a ver vamos a salir de acá y podemos venir por acá por el costado y a ver qué tenemos acá acá conseguimos carbón y un pedazo de papel en blanco y acá tenemos un libro que tiene unos símbolos de diferentes elementos acá nos dice no todas las runas están en su lugar vamos a tener que poner unas runas acá vemos con un con un telescopio vemos alrededor de esa casa dice hay un dragón de verdad volando alrededor de esa torta espero no tener que ir allí bien acá vemos que dice no todas las válvulas están en su lugar vamos a tener que encontrar válvulas acá tenemos una pero nos falta otra y no veo mucho más que me vaya a servir de algo así que por ahora nos vamos a ir de acá ahí está acá tenemos que conseguir algo necesitamos mitón de horno mallar esqueleto de algo porque no lo llego a ver no sé si saldrá manzana pala bolsa de grano huellas de mano maíz mariposa bueno tenemos que ir buscando estos herramientas la huella de mano ya la encontré es fácil bolsa de grano tenemos que buscar maíz mariposa herradura llaves cáliz par de calcetines flauta pescolgante pescolgante está ahí bueno a ver cáliz mitón de horno sería como un guante para el horno manzana maíz el maíz está ahí bueno pala maíz par de calcetines acá veo uno dice hay un solo calcetín donde está el otro el otro está acá lo ponemos ahí y tenemos el par bueno flauta herradura llaves vamos a agrandar la escena bueno acá no vemos nada flauta herradura llaves mariposa mariposa estaba ahí mayal no sé que será un mayal pero creo que es a ver herradura perfecto este es el mayal llaves necesitamos una flauta y un esqueleto vamos a seguir buscando hasta que lo encontremos bueno estamos complicados porque no veo lo que falta no tengo idea dónde está me parece que voy a pedir una pista van a tener que ser dos pistas en realidad bueno vamos a pedir una pista para que me marque bueno la flauta estaba ahí ni siquiera la había visto y bueno vamos a pedir otra para el esqueleto acá está con un esqueleto de pez bueno y me da el mitón de oro eso nos va a servir acá para retirar esta espada bien tenemos la espada la espada la vamos a usar acá bien vamos a romper esto conseguimos un objeto en el hielo y acá tenemos la pista para abrir la puerta la segunda pista la verde yo sugiero que lo anoten de la misma manera que el otro porque es muy difícil recordarlo si uno no se lo escribe tenemos acá la verde y dónde era creo que era acá y acá la amarilla así que vamos a venir acá bien vamos a empezar con la amarilla la amarilla iba así es arriba así la de abajo así es ahí y esta así bien vemos que el amarillo ya se corrió y la verde nuevamente yo sugiero que se lo anoten la pista ya vimos dónde estaba esa va así esta va así esta de acá así así y esta ahí perfecto vemos que se va a abrir esta puerta bien y aparece como un fantasma a ver qué nos dice tiene un libro en la mano saludos llevo un tiempo tratando de comunicarme contigo sé que quieras rescatar a tu hijo al que le han nublado la mente con magia oscura y para ello vas a necesitar mi ayuda durante mi vida he estudiado el antiguo arte de la alquimia con la ayuda de la piedra filosofal conseguí convertir su cuerpo en una estatua de oro claro el demonio el hechizo fue tan difícil que me costó la vida no pude terminar lo que había empezado por ello el alma del monstruo aún vive a la espera del momento en el que él pueda renacer en un nuevo cuerpo mi castillo se encuentra sobre las islas flotantes allí encontrarás todo lo que necesitas para destruir al demonio de una vez por todas bien torre del alquimista dice tengo que entrar en la torre del alquimista pero para hacerlo tendré que reparar el dirigible y ahuyentar al dragón bien bueno vamos a ver acá se me abre esta puerta y acá tenemos otro juego de estos en el cual tenemos que ubicar los objetos el rubí va a ir en el ojo de la calavera acá tenemos un lazo esto creo que va acá imagen la imagen va en el marco del cuadro aguja no tengo idea ah la aguja va acá ahí está bien vamos a ampliar acá vemos un murciélago que le falta un ala le vamos a poner este ala bien ahí tenemos el tintero vamos a poner la pluma la pieza de ajedrez en el tablero la araña en la telaraña el caballero va montado en el caballo y el tabaco va acá en la pipa bien lo hicimos muy rápido conseguimos pinzas bien en este fuego dice podría quemar o fundir algo aquí vamos a poner este objeto en el hielo lo derretimos ahí lo tomamos con las pinzas va al agua y conseguimos una estatuilla bien miramos acá y vemos que dice falta la segunda estatuilla del demonio vemos que la primera está acá vamos a colocar la segunda se corre esto y nos da unas piezas ya veremos para qué sirven ritual de transferencia de un alma a otro cuerpo el nuevo cuerpo es el recipiente cuando llega una cierta edad y tiene suficiente fuerza de la vida tomará el alma del soberano el ritual se realiza en el momento en que el día se convierte en noche en el momento adecuado hay que separar el alma del recipiente de su cuerpo para dejar entrar el soberano bien bueno acá en la cama algo encontramos un símbolo y creo que ahora ya está acá no ah sí acá hay algo más bueno acá nos falta una parte de la tableta ya la conseguiremos así que bueno vamos a ver qué más podemos hacer ya sé con el carbón y el pedazo de papel no todavía todavía no porque nos falta lo primero que vamos a hacer es poner este símbolo acá nos faltan los otros dos y ahora tenemos que ver estas piezas donde se usan la verdad que no lo sé vamos a venir acá por acá no va no sé acá hay un queso dice un trozo de queso sería útil esto nos viene muy bien porque con el queso tomamos el trozo de queso volvemos por acá en este pasillo acá vemos que hay una ratonera ponemos el queso eso atrae al ratón y lo conseguimos a la rata bueno eso ya lo vimos ya lo hicimos vamos a ir acá donde está este leopardo el leopardo de las nieves no me deja acercarme al dirigible con qué podría distraerlo y con el ratón le tiramos la rata y el leopardo sale persiguiendo a la rata y nos da lugar para que vengamos acá conseguimos unas tazas y ahora tenemos que armar el dirigible ponemos esto acá esto ahí y nos va llevando es bastante fácil esto viene acá acá viene esta pieza acá viene la manguera acá conseguimos el otro símbolo acá va este resorte y viene esto acá bien antes de prenderlo nos dice primero tengo que arreglar el globo del dirigible entonces podré volar al castillo del alquimista pero bueno ya conseguimos algo acá vemos que hay una válvula que nos faltaba y acá dice tengo que sustituir la cuchilla rota vamos a tener que conseguir una cuchilla pero bueno ya tenemos varias cosas para hacer así que bueno primero vamos a vamos a ir acá y por acá no acá ya no tenemos más nada que hacer venimos acá acá no tenemos que buscar donde era que se usaban las válvulas creo que era acá acá perfecto bien ponemos esta válvula acá y esta acá pero dice no sé cómo girar estas válvulas tengo que encontrar una pista la pista va a ser va a estar acá pero nos faltan los símbolos así que lo que vamos a hacer vamos a venir acá acá tenemos este símbolo que va ahí y no sé si tengo otro no no tengo otro pero bueno tenemos las tazas ya sé lo que tenemos que hacer vamos a ir al mapa a las montañas donde está el ascensor porque nosotros acá habíamos visto que había un grabado que no sabíamos cómo copiarlo nos dice una especie de diagrama es difícil de leer y no puedo memorizarlo de ninguna manera tal vez debería intentar copiarlo una hoja de papel de alguna forma ponemos el papel y el carbón y entonces así vamos a copiar el grabado bien perfectamente ya lo tenemos con esto vamos a volver atrás de todo vamos a ir al barco porque nos había quedado pendiente acá el tema de estas tazas bien ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a poner el diagrama acá me queda ahí y las tengo que poner en el orden que están acá esta va a ir acá esta acá esta alta viene acá acá viene esta acá no sé pero abajo de esas va a ir esta no esta viene acá esta acá y esta acá bien y me quedan estas dos que no sé cómo van vamos a bajar esta nos quedamos así las que no veo tengo que es cuestión de probar ahí está bien vamos a ver qué apareció acá apareció un libro el libro este lo vamos a usar no no era acá el libro iba vamos a retroceder un poco si no me equivoco acá faltaba un libro ahí está ahí lo tenemos y bueno tenemos que ir acomodándolo es bastante fácil hay que seguir el patrón de las flores ahí va esta bueno es muy sencillo no tiene no requiere mucha explicación aunque creo que va esta ahí está esta no sé si no va acá si perfecto y cuál sigue creo que esta bien es fácil ya casi lo tenemos bien ya está bueno se encienden los libros y a ver qué encontramos encontramos el símbolo de agua bien y ahora estoy perdido no sé cómo seguir pero bueno ya nos vamos a entender estas piezas no sé dónde van no me acuerdo dónde van así que voy a pedir una pista acá bueno a ver qué tenemos que hacer acá acá conseguimos unas monedas pero no no era eso lo que lo que quería buscar ahora pero no importa bueno tendremos que buscar un poco por acá ahí está esto va acá y acá es como antes tenemos que hacer un pequeño rompecabezas hay algunas que ya quedaron marcadas bueno vamos a buscar a ver dónde es que van es difícil pero bueno lo bueno que sabemos es que cuando se ponen en negro ya quedan ahí encontramos una esto lo voy a poner acá a ver esto bien esta acá no esta me parece que va acá perfecto y esta viene acá no tampoco bien es así ahí está bueno a ver bien va tomando forma del dragón vemos que acá está la cara del dragón ahí están los cuernos perfecto el ala a ver ahí se me está complicando pero bueno esta viene acá seguro no tampoco a ver si estaba acá bien bueno encontramos un poco a ver si estaba acá bien perfecto va queriendo va queriendo eso lo voy a poner ahí bien a ver a ver si estaba acá bueno muy bien bueno ya casi lo tenemos a ver si esa va ahí bueno de a poco falta muy poco me parece me parece que acaba esta bien bueno ya casi está bien lo hicimos lo hicimos vamos a ver que nos da y nos da la hélice propulsora y el símbolo que nos faltaba bien el símbolo va a venir acá perfecto abrimos acá y a ver que tenemos acá bueno lo que tenemos que hacer acá acá nos va a decir algunas de las piezas de la maqueta se encuentran en lugares equivocados encuéntralas y vuelve a ponerlas vamos a armar la maqueta lo primero que vemos es esa ventana esto viene acá esto no sé todavía dónde va creo que acá arriba no eso va ahí esto acá esto creo que viene acá eso ahí acá falta uno esto no esto viene acá va queriendo esa va ahí acá me falta dónde está creo que es esta perfecto esta puerta viene acá este pico de dónde es acá bien y me está faltando algo ah el cuernito este va ahí ahí está ya lo hicimos a ver qué me da el símbolo de tierra bueno muy bien vamos a ir a poner la hélice donde iba y después no sé mucho que hacer así que me voy a fijar vamos a ver si era acá bueno acá no acá teníamos que poner esta hélice propulsora bien pero nos está faltando porque acá tengo símbolo de tierra y símbolo de agua pero nada más así que estoy medio perdido bueno voy a pedir una pista ah claro acá está el símbolo de aire los voy a poner en el libro porque si no me va a mandar a que a que los coloque y después veremos ir acá y acá vamos a poner el de aire el de tierra y el de agua me falta el de fuego que no tengo idea de dónde está vamos a poner una pista me manda acá quizás este por acá y estaba acá mirá dónde estaba yo me acordaba que estaba al lado de un fuego pero no no de cuál bueno pongo esto acá bien se abre este libro y acá me muestra primero tengo aguja de hilo y después me muestra en qué posición tengo que poner los relojes el primero en uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno cinco y ocho dice los dragones son criaturas muy peligrosas pero a pesar de su fuerza y tamaño la especie local de dragón se caracteriza por una debilidad su oído es tan sensible que no puede soportar ruidos fuertes a una frecuencia determinada por lo tanto un cuerno lo bastante grande puede asustarlos bien era uno cinco y ahí ahí está apretamos apretamos la palanca y el cuerno emite un sonido que es tridente y esto va a espantar al dragón vemos que el dragón ya no está más lo que vamos a hacer ahora con este hilo y aguja vamos a venir acá y acá y vamos a coser lo que estaba roto del globo bien ya quedó cosido perfectamente subimos acá accionamos el mecanismo del globo y vemos que sale volando y nos va a llevar a este castillo que está acá bien vemos que avanza es como un castillo flotante ok perfecto bien estamos acá tarea completa torre del alquimista estamos en la torre dice no puedo abrir la puerta quizás pueda destruirla con el cañón el cañón es este que está acá agarramos la primera runa dice tengo que colocar la pólvora la pólvora la tenemos lista bien que más tenemos que hacer acá vamos a conseguir este mazo tengo que sacar la rueda sacamos la rueda bien tenemos la rueda conseguimos la bala de cañón y tendríamos que encontrar por acá vamos a poner la rueda vamos paso por paso ponemos la rueda le damos con el mazo bien y ya estamos y nos está faltando el artefacto para para acá está dice no alcanzo está demasiado vamos con el búho hacemos que nos lo traiga la vaqueta para presionar ponemos la bala de cañón presionamos bien perfecto y ahora vamos a adelantar el cañón y disparamos y con eso abrimos esta puerta y nos encontramos acá bien a ver que tenemos tenemos un fragmento de bajo relieve acá nos dice por fin he conseguido crear la sustancia la he llamado la lágrima luna su creación requiere colocar las balanzas de estrella hacia la siguiente fase de la luna y la luz del cuerpo celestial debe dirigirse a un recipiente de agua limpia a través de la lente de cristal el líquido resultante es increíble los elementos que lo componen cambian por completo sus propiedades ahora solo falta aprender cómo usarlo ok conseguimos una runa y no mucho más acá en esta puerta tenemos que tocar unos símbolos pero que no sabemos cómo son acá vemos una estatua dice estas joyas de oro son dignas de una reina pero nada más debajo de la alfombra no hay nada vamos a ver que hay acá arriba acá nos dice falta parte del círculo así que nada bueno ya veremos ahí arriba podemos subir bien, perfecto a ver que hay acá nos dice parece que necesito una estatuilla en forma de sol a ver si la tenemos no, no la tenemos vamos a ver si por acá hay algo alguna pista acá nos dice falta un plato en las básculas acá tenemos una tercera runa que nos faltaba y un fragmento de bajo relieve dice un dispositivo inusual me pregunto cómo se activa tal vez deba colocar algo en la parte inferior no hay mucho más acá ya veremos ya veremos qué hacemos con eso pero tenemos todas las runas así que vamos a empezar con eso vamos a volver por donde vinimos y vamos a venir acá acá es donde estábamos vamos a salir y vamos a venir acá porque acá vamos a colocar las runas que nos faltaban tenemos esta acá esa ahí y la azul ahí bien vemos que nos aparece esto es muy fácil tenemos que conectar el rojo con el rojo y el amarillo con el amarillo hacemos así el rojo ya está conectado nos queda conectar el amarillo es muy fácil no tiene mucha vuelta y ahí está conectamos los dos y vemos que fluye un líquido como un combustible que prendió estos dragones vemos que los podemos girar tenemos que hacer que le dé el calor acá ya derritió un costado y ahí del otro bien y obtenemos este búho de cristal bien vamos a ver qué hacemos con el búho de cristal teníamos que ir vamos a poner el mapa y de acá acá está porque el búho este de cristal va acá y vemos que aparecen estos símbolos tenemos los símbolos de este lado y los símbolos de este estos símbolos los tenemos que poner en una puerta que estaba acá en esta del lado izquierdo los símbolos eran este este y este y en el lado derecho los símbolos eran este este y este lo hicimos bien se nos abre esta puerta y acá aparece de vuelta este señor a ver qué es me alegro de verte este es mi castillo aquí es donde se produce un avance importante en mi vida creé la piedra filosofal y los ingredientes para crearla siguen aquí pero también es posible crear su efecto inverso sustituyendo un único ingrediente con su opuesto después con la ayuda de esta sustancia podrás destruir la estatua de oro de una vez por todas y con ella al demonio necesitarás la ayuda del espíritu de la montaña entre mis tomos se encuentra la receta de la poción que necesita bien vamos a ver qué dice acá laboratorio perdón laboratorio del alquimista en el laboratorio del alquimista me encontré una vez más con su alma me dijo cómo puedo destruir al demonio el alquimista creó la piedra filosofal y con su ayuda lo convirtió en una estatua de oro sin embargo también se puede fabricar un elemento contrario que destruiría el oro así que puede destruir tanto la estatua como al demonio al romper el hechizo y romper el hechizo de mi hijo bien vamos a buscar por acá primero tenemos un fragmento de bajorrelieve acá tenemos un frasco que lo tomamos y raíles que también los tomamos vamos a ver qué hay acá a ver poción de vida esta poción puede restaurar la vida y la fuerza de cualquier criatura espiritual muele y mezcla acónito raíz de mandrágora y siete capullos de teda rosa sin abrir añade néctar de sarraseña hierve y añade el extracto de vallas de belladona ok tenemos la receta vamos a venir acá a ver qué hay tenemos acónito y no mucho más acá es donde ya estuvimos acá hay un armario que está cerrado a ver qué tenemos acá acá tenemos que hacer este minijuego pinzas con estas pinzas vamos a tomar esto bien medio medallón conseguimos fósforos llaves acá tenemos que conseguir un sacacorchos que está por algún lado acá está con el sacacorchos sacamos este corcho se vierte el contenido del baúl y se corre entonces acá vamos a usar la llave abrimos acá y a ver qué tenemos una estatuilla de plomo una válvula y no mucho más acá podemos encender con las cerillas el fuego ponemos la válvula y la estatuilla de plomo vemos que el plomo se derrite tenemos que conseguir un recipiente un molde así que bueno vamos a revisar acá dice parece que aquí se colocó una especie de objeto redondo vamos a venir por acá a ver qué tenemos que poner ya nos falta muy poco tenemos que encontrar acá acá está bien tenemos el molde dice modo pero bueno venimos acá ponemos esto ahí abrimos la llave la válvula y tenemos el otro medio medallón eso lo vamos a colocar acá ponemos una mitad y la otra se abre esto y obtenemos las vallas de belladona bien perfecto vallas de belladona secas bueno qué vamos a hacer con todo esto bueno no mucho por ahora creo que las vallas de belladona se ponen acá ya las ponemos para que destilen bien bueno vamos a ir a ver el tema de los raíles vamos a venir acá en montañas si no me equivoco era acá acá me parece que era sí exactamente ponemos esto acá lo que tenemos que hacer es acá nos dice conduce el vagón a través de todos los raíles una vez y no se tiene que cruzar ¿no? vamos a ver si lo podemos hacer vamos a pensar para hacerlo bien espero no equivocarme me parece que ya ya me confundí bueno jugaremos a la segunda si ya lo hice mal bueno a ver vamos a empezar acá de vuelta bueno a ver no ya lo hice mal de vuelta no ya lo hice mal de vuelta bueno tenganme paciencia ya me va a salir a ver vamos a probar nuevamente a ver a ver si esta vez la pegamos me parece que otra vez estoy jorobado no otra vez la cagué bueno vamos a hacer así tenganme paciencia ya me va a salir a ver vamos a pensar la cagué que no 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 Esta vez puede ser. Me parece que esta vez sí. Ahí lo hicimos. Perfecto. Bien, tenemos segmento de círculo y fragmento de bajo relieve. Bien, vamos a ir a colocar los fragmentos de bajo relieve que tenemos. Creo que van acá. Sí. Tenemos este. Encuentro dónde va. Acá. Este va acá. Este acá. Y este ahí. Nos faltan varios todavía, pero bueno, ya va queriendo. Bueno, vamos a ver qué más tenemos que hacer. Vamos a venir por acá. Bueno, a ver. Entramos por acá. Bien, lo que tenemos que hacer acá es sencillo. Vamos a poner esto acá. Y acá nos va a decir. Nos dice. Coloca las piezas en los círculos exteriores como se muestra en el círculo interior. Moviendo las piezas en los huecos y girando los círculos. Esto es fácil, pero va a ser largo. Bien. Nosotros vemos que acá nos muestra esta porque tenemos que coincidir todo lo que está acá y todo lo que está acá con este rojo interior que está fijo. Entonces, en principio tenemos esta fila. Bien. Vamos a ver cuál sigue. Sigue esta. Así que vamos a poner uno cualquiera acá. Tendría que hacer así. Bien. Y ahora vamos a poner de este lado el que va. Este para el verde y este para el amarillo. Entonces, ponemos así. Y ahí está. Bien. El tercero es este, que en el verde ya está. Vamos a levantar el amarillo. Y vamos a poner el amarillo que va, que es este de acá. Bien. Y vamos a ponerlo en posición. Son estos dos los que se tienen que ir. Bien. Vamos a ubicar el amarillo. Ahí está. Bueno. Vamos a ver cómo sigue. Ahora tenemos que poner este. En el amarillo ya lo tengo. Tendría que sacar el verde por acá. No estoy haciendo cualquier cosa. Vamos a hacer así. Así. Bien. Ahí está. Y voy a sacar el amarillo para este lado. que es este de acá. Y ahora vamos a sacar lo que corresponde para este lado. Bien. 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 todo bien. Bien, hasta acá estamos. Ahora necesitamos este. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto, el verde que necesito es este, y el amarillo que necesito. Espérenme que no encuentre. Acá está. Y bueno, vamos a acomodarnos, a ver si sacamos para este lado, este, y así. Bien. Vamos a chequear. El verde está bien, y el amarillo también. Ahora necesitamos este, que es esta de acá. Entonces lo vamos a sacar para acá, y vamos a sacar la amarilla. Esta no es, es esta. Ahora sí. Bueno, vamos a sacar la que es. La que no va en realidad, ¿no? Bien. Hacemos así. Bien. Vamos a chequear. El amarillo está bien. El verde está bien. Sigue esta. Es esta por acá, y esta por acá. Sacamos la que va. Ahí está. Esto es paciencia, no tiene mucha vuelta, pero hay que hacerlo metódicamente. Con el verde estamos bien. Vamos a pegar la vuelta con el amarillo para chequear. Y con el amarillo también. Ahora viene esta, que es esta de acá. Que en el amarillo ya la tengo. No importa. No importa, pero vamos a levantar para correrlo. Y esta es. Sería así. Bien. Bien. Y ahora tenemos que correr para este lado. Sería esta por acá. Y por acá. Esta. Sería así. Y así. Bien. Ya casi lo tenemos. Vamos a chequear. Bueno, con el amarillo estamos bien. con el verde también. Y con el verde también. La que sigue es esta, que en el verde la tengo, pero tengo que hacerle lugar para el amarillo. Bien. En el caso del verde no necesito... voy a sacar el amarillo nada más. Bien. Vamos a chequear. El amarillo está bien. Y el verde está bien. Sigue la que tiene forma de trébol. Hacemos así. Bien. Ya casi. Bien. Bien, ya casi Bien, vamos a volver a chequear Que esté todo bien Me falta una suela Ahí tengo que poner el trígolo en la verde Bien, ahora sí me falta una suela Bien, entonces vamos a levantar Así Y así Y vamos a ver Bien Bueno, están al revés Así que hacemos así Y así Y ahora las ponemos Y ya debería estar Vamos a ponerla como van Bien, lo hicimos Perfecto Tomó un tiempito Pero lo hicimos bien Se abrió una puerta Se abrió una puerta Acá, claro Bien, a ver qué tenemos acá La mandrágora Sería útil Pero tengo que excavarla con algo Bueno, ok Vamos a ver Acá me dice Acá me dice Debería haber néctar en esta planta Pero no puedo extraerlo sin una herramienta Hay algo en las ramas Hay algo en las ramas Pero no puedo saltar tan alto Bueno Va tan alto Bueno, el hubo nos va a traer lo que hay en las ramas Ya veremos qué es La estatuilla del sol Bien, perfecto Acá hay algo Lo vamos a cortar con la daga Bien Me dice Es obvio que falta uno de los discos Bueno, ya cuando esté el disco Veremos Por ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a ir de acá por ahora Vamos a venir acá Vamos a poner la estatuilla del sol Que va acá Bien Bueno, esto se movió Y nos dio Este fragmento de tableta Esto Habíamos visto Más para atrás Ahora vamos a encontrar dónde Era Por acá sí Acá Acá ponemos El fragmento de tableta Que faltaba Y lo que tenemos que hacer acá Es bastante sencillo En este orden Tenemos que buscar Cuáles son las que corresponden Y tocarlas Así que bueno Dice Haz clic en las flores de list En el orden Que se muestra En el panel Debajo del escudo La primera que tenemos que buscar Es esta Que si no me equivoco Es esta Vemos que se encendió Después viene esta así Que es esta Después tenemos esta chiquitita Que es esta Después viene esta Hay que buscarla bien Que coincida en todo Creo que es esta Creo que es esta No Bien ¿Era esta? No tampoco Tenemos que buscar A ver cuál es Ya no voy a encontrar Tengo mi paciencia Ahí está Bien Ahora es esta Que es esta de acá Después esta Que es Esta Esta Y la última Que es esta de acá Es esta Ahí Era esta Toqué mal Bueno Vamos a ver Cómo era Bueno Perdón Perdón La que seguía Era esta Después esta Después esta Después esta Y la última Era Ahí lo hicimos bien Conseguimos un guante Y un fragmento De bajo relieve Bien Bien Vamos a ir Nuevamente Acá Tenemos que excavar Con algo La mandrágora Pero no No tenemos la herramienta Así que vamos a buscar Bueno Acá hay una serpiente No puedo usar este objeto Aquí Tenemos que ver Cómo nos sacamos De encima De la serpiente Vamos a poner el fragmento De bajo relieve Primero Ahí Bueno Me está faltando Algo más Así que Voy a pedir una pista Hay algo interesante Allá arriba Pero no puedo alcanzarlo Vamos a pedirle a Lugo Que nos lo alcance Es un fragmento De bajo relieve Pero no lo iba a encontrar Solo Así que Estuvo bien pedir la pista Me faltan algunos más Igualmente Estoy medio Medio perdido Así que voy a tener Que pedir una pista más Bien Vamos a venir acá A ver A ver Que hay acá Debería haber Nectar De esta planta Pero no puedo extraerlo Sin una herramienta La herramienta Está por acá En algún lado Este no es Yo sigo Revisando Lo mismo Bueno Bueno Vamos a pedir Una pista más No lo iba a sacar Nunca Acá conseguimos Una paleta Bien Vamos a excavar Acá la mandraga Ahora Nos va a decir No estoy seguro Pero creo que esta raíz Es venenosa Es mejor Que no me arriesgue A tocarla con las manos Pero bueno Como tenemos un guante La podemos agarrar Así que ya está Tenemos la raíz de mandrágora Y ahí conseguimos Una llave Bueno Vamos a volver Al Laboratorio Con esta llave Con esta llave Abrimos acá Conseguimos Esta pirámide Y un cuentagotas Y una fórmula Bien Vamos a volver acá Porque con el cuentagotas Vamos a conseguir el néctar Perfecto El néctar De esa raseña Bien Y ahora vamos a ver Si no me equivoco Acá Vamos a venir Vamos a colocar acá La pirámide Bien La pirámide acá Me muestra La pista De cómo tengo que poner Los planetas Esta parte Es difícil En realidad No es difícil Porque la pista La tengo acá Pero es difícil Mover los planetas El amarillo Va acá abajo El rojo Va ahí arriba Y el verde ahí Vamos a empezar Con el verde Que creo que es El más fácil Bueno El verde quedó El amarillo Abajo Quedó A ver si puedo Poner el rojo Donde va Acá está Lo difícil Porque se me mueve La pantalla ¿Será que lo puse? No Casi Ahí está Bien Vemos que esto Se iluminó Y me dio La corona Esta corona Voy a salir De acá Y se la voy a poner Esta estatua Ahí Se corre Nos abre Esta puerta Y nos da acceso A este jardín Acá tenemos Un fragmento De mosaico Con que podría abrir La concha Fácilmente Con La daga Y obtenemos La perla Aquí puedo recoger Agua limpia Si señor Vamos a tomar El agua limpia Ya está Acá tenemos Un fragmento De bajo relieve Acá ya hicimos Lo que tenemos Que hacer Y acá tenemos Que conseguir Primero la lente Y los siete capullos Creo que lo habíamos Encontrado acá Bueno Tenemos que conseguir Los capullos Los que están Cerrados Ese es uno Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos que tomar Los capullos de rosa Que están cerrados Seis Y el séptimo Tiene que estar por acá Ahí está Bien Ok Y acá tenemos Que conseguir algo Ya veremos Qué Pistola O sea Tenemos que ir Encontrando Lo que nos va pidiendo Plato es este De acá Huella Había una huella De mano Acá Caballo Bueno Zapato Caballo Acá Adentro Hay Una Olilla Castaña Y medio Ves Ahí adentro Ya está Uvas Cepillo Guante Por acá Tiene que haber Una rosa Rosa Corremos la pluma Plato de balanza Cinturón Campana Y cuerno Campana Tenemos que encontrar Cinturón Y cuerno El cuerno No era ese El cinturón Está ahí Nos falta El cuerno Ahí está Bien Listo Perfecto Y acá Conseguimos El plato De balanza Bien Tengo la sensación Que me olvido Algo De acá Acá Adentro No sé Por qué Me parece Que me estoy Olvidando De algo Pero no Acá Ya hicimos Todo lo que Teníamos que hacer Bueno Venimos acá No Acá no Sí Acá Porque acá Me faltaba hacer esto Vamos a poner El fragmento De mosaico Y qué tenemos Que hacer acá Acá nos va a decir Coloca los discos Para que se correspondan Con las imágenes Haciendo clic En los botones Y los discos Está claro Lo que tenemos Que hacer acá Acá tiene que ir Cactus Vamos a poner Cactus ahí Ahí está Delante del cactus Va la flor de cactus Bien Acá tiene que ir Esta rosa Acá va el hongo Bien Tengo que poner Esa piña va ahí Y la hoja Bien Facilísimo Bien A ver qué nos da acá Nos da Una flauta Y un fragmento De bajo relieve Bien Con la flauta Tenemos que Espantar A la serpiente La cual se va Y conseguimos La pólvora de cobre Y me estaba yendo De acá Antes de agarrar Las escamas de serpientes Que estaban acá Bien Ya medio Que tenemos todo Tenemos que venir acá Acá tenemos que colocar La lente El plato de la balanza Tenemos que poner Las monedas Y tenemos que equilibrar Los platos Hasta que marque Una Ahí está Bien Bien Ahora lo que tenemos Que hacer Es poner El agua Para que tome Los rayos De la luna Y se convierta En lágrimas lunares Perfecto Bueno Lo que vamos a hacer Ahora es poner Los fragmentos De bajo relieve Que tenemos Vamos a ir Para atrás Era acá Creo que tenemos Los dos que faltan Y este de acá Bien Y conseguimos La sangre de dragón Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno Me fui Muy para atrás Bueno Voy con el mapa Total Ya está Venimos acá No era acá Donde había que ir Sino acá No Acá tampoco Tengo que ir al laboratorio Acá Bueno Venimos acá Acá Teníamos que poner Esta poción Puede restaurar La vida y la fuerza De cualquier criatura espiritual Muele Mezcla acónito Acónito Raíz de mandrágora La mandrágora Hay que ponerla ahí Hay que cortarla Bien La ponemos ahí Siete capullos De tela rosa Sin abrir Ahí está Los molemos Añaden Néctar De sarraseña Lo ponemos ahí Hierve Y añade El extracto De vallas De belladona Ponemos esto ahí Se añade El extracto De vallas Y conseguimos La poción De vida Bien Se la tenemos Que ir a dar A ¿Dónde era Que estaba? Me parece Que Estaba en las montañas Acá Sí, perfecto Le damos La poción de vida Y a ver Que nos dice Gracias humana Me has devuelto La fuerza Y puedo volver A luchar Sé que quieres Destruir Al soberano Oscuro Y yo te ayudaré Te daré una piedra Es un pedazo De mi corazón Lo necesitarás Y nos da Piedra viviente Bien Bien Ahora vamos a volver Al laboratorio No sé por qué Termino siempre acá Si es acá Y tenemos que fabricar Vamos a poner la fórmula Ahí Aquí está El trabajo De mi vida La piedra filosofal Se hace sencillamente Con una combinación De algunos ingredientes Sangre de dragón Tenemos Polvo de cobre Tenemos Escama de serviente Tenemos Polvo de parla Tenemos Polvo de oro O polvo de piedra viviente Para el efecto inverso Solo tengo la piedra viviente Y una lágrima lunar El polvo de oro Es oro inusual Pero me las arreglé Para robárselo A los enanos de la cueva Verter este polvo Sobre la piedra Converte en oro Pero también se puede hacer El efecto contrario Bien Sangre de dragón Que seguía Polvo de cobre Bien Una escama de serpiente Tenemos que agarrar Las escamas de serpiente Y triturar Lo agregamos acá Sigue Polvo de parla Tenemos la parla La tenemos que moler Perfecto Lo ponemos acá Polvo de oro O polvo de piedra viviente Para el ejercicio El efecto inverso Ponemos la piedra viviente Claro no Tengo que moler esto Molemos todo esto Sale humito Ponemos la piedra viviente Tenemos que hacer En chispas Y se prende fuego Bien Una vez que termine Hay que agregarle La lágrima lunar Perfecto Nos dice Ahora tengo que molerlo Lo molemos Y tenemos El polvo mágico Bien Lo que vamos a hacer Con esto Es ir Donde estaba El demonio Era Acá Bien Y le vamos a tirar Encima El polvo Antifilosofo Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Vemos que la señora Le tira el polvo Bien Y vemos que el demonio Se va convirtiendo En piedra Bueno Se va muriendo Y ya está Se murió Se rompió todo La imagen Va la señora Con el osito De peluche Va donde estaba El nene Y vemos que el nene Se le va El maleficio Y ya es de vuelta El nene Mamita Oh Jimmy Vemos que están hablando Con los enanos Se despiden Y a través del árbol Van de vuelta Al lugar donde empezaron Y bien Nuevo logro Impetuoso Y bien Con esto Terminamos El juego principal En un próximo video Resolveremos El capítulo extra Bien Hasta acá Llegamos con el video de hoy Espero les haya gustado No se olviden de darle like Y suscribirse al canal Si no están suscriptos Hay un montón de contenido Muy interesante Hasta el próximo video Y Chau